Good morning kids, it's nice to see you again. Buenos días niños, es muy grato verlos de nuevo. Bienvenidos a nuestra clase de inglés. Let's begin with the date. Today is Monday, September 21st, 2020. And today's class is about sizes. La clase que vamos a ver el día de hoy es sobre tamaños. Let's go to our classroom. Here on the board we got the word huge. Aquí en el pizarrón tenemos la palabra huge. Recuerden repetir después de mí. Huge. Huge significa enorme. Like an elephant. An elephant is huge. Or a giraffe. A giraffe is huge. Un elefante es enorme. Una jirafa es enorme. Estos son animales que son de muy, muy, muy gran tamaño. Big. Big, big, grande. Like a rhino. Or a lion. Estos son un poco más pequeños que un elefante o una jirafa. Rhino is a big animal. El rinoceronte es un animal grande. The lion is a big animal. El león es un animal grande. Small. Small. Pequeño. Like a rabbit. Or a cat. Son animales que son pequeños. Son de menor tamaño que un rinoceronte y un león. Rabbit. Cat. The rabbit is a small animal. El conejo es un animal pequeño. The cat is a small animal. El gato es un animal pequeño. Tiny. Tiny. Recuerden repetir después de mí. Tiny. The ant is a tiny animal. La hormiga es un animal muy, muy pequeño. Tiny. The spider is a tiny animal. Una araña es un animal muy, muy pequeño. Tiny. Tiny. Muy, muy pequeño. Now, let's go with the activities. We are going to realize the activity number five. Instructions, look, read, and complete. Ahora, vamos a realizar la actividad número cinco. ¿Qué dice? Observa, lee, y completa. The elephant is... Vamos a leer los denunciados y dice... The elephant is... El elefante es... ¿Cómo es un elefante? Huge, big, small, or tiny. Huge. Enorme, ¿verdad? Huge. Vamos a escribir aquí... Huge. Vamos a leer todos los enunciados y vamos a escribir el adjetivo en cuanto a los tamaños que acabamos de aprender se refiera. Por ejemplo, el siguiente dice... Zebra. Zebra. The zebra is... La cebra es... ¿Cómo es? Huge. Enorme. Big. Grande. Small. Pequeño. Tiny. Minúsculo. Pequeñísimo. Y vamos a escribir el que corresponde. Luego abajo, en este cuadro que está aquí abajo, dice... What is your favorite animal? Draw it or paste a picture of it. La pregunta es... ¿Cuál es tu animal favorito? Dibújalo o pega un dibujo o recorte sobre él. Esta es la actividad número cinco. Vamos a pasar a la siguiente. Big or small. Primero acá arriba dice... Name. ¿Qué vamos a poner? Exacto. Nuestros nombres. Por ejemplo, el mío es... Zaira. Como yo les digo en el salón siempre... Mi nombre es Zaira. No copien Zaira. Soy la única Zaira en el salón. Hasta el momento. Zaira. Zaira. Después dice... Big or small. Grande o pequeño. Instructions. Color de Big Animal Red. El animal grande lo vas a colorear rojo. Muy bien. Color de Small Animal Blue. Colorea el animal pequeño azul. El animal grande va a ir color rojo. Ustedes lo pintan bonito, ¿eh? Yo aquí lo estoy pintando medio feito. Y el animal pequeño es... Azul. Perfecto. Y lo vamos a... Pintar. Ya que lo hayamos pintado... Vamos a pasar al siguiente. En todos los cuadros vamos a hacer exactamente lo mismo. Y estas son todas las actividades que vamos a realizar esta semana. Bye. Nos vemos el próximo lunes, chiquitos. Adiós. 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 Adiós.